Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues, Carlos, impacientes, que nos cuentes exactamente en qué consiste esta noticia, lo que ha visto este señor y, digamos, este nuevo descubrimiento de este caso Ábalos, pues, ¿a dónde nos puede llevar? Sí, pues, fijamos que además yo creo que lo importante de este testimonio es el valor que tiene esta persona, porque es una persona que estuvo ahí delante mientras ocurría toda la famosa historia del Delci Gate y que además empieza a confirmar y empieza a cerrar el puzle de cosas que ya se habían ido viendo, ¿no? Porque, claro, en esta ocasión, con una persona que está dentro y que además no solamente hace esas declaraciones, sino que las eleva, hace publicante notario, de forma que lo que está avisando ya es, oiga, evidentemente si alguien quiere un testimonio, si esto se judicializa, que ya va a empezar a judicializarse, aquí estoy yo y yo puedo contar lo que ocurra, ¿no? Y el problema de estas declaraciones es que van en contra prácticamente de todas las versiones oficiales y mira que ha habido versiones oficiales. Entonces, primer gran tabú que parecía que estaba inscrito, que Delci Rodríguez no llegó a territorio español. Bueno, nosotros yo quiero recordar que yo en persona, vamos, me metí en las zonas donde estuvo Delci Rodríguez, en esas zonas VIP, y evidentemente esas zonas VIP, si llegas ahí y lo compruebas in situ, descubres inmediatamente que están en territorio español. ¿Por qué decimos que están en territorio español? Porque están a la zona española, en la zona española, desde el arco de control fronterizo. Entonces, tú puedes llegar a ellas sin enseñar ningún pasaporte, ningún DNI, porque es España. Bueno, este testigo que estuvo allí delante narra, hora por hora, minuto por minuto, cómo fue la historia, ¿no? La historia comienza más o menos a medianoche. A partir de esa medianoche aparece el famoso vuelo, el Falcon 900, que trae desde Caracas a Delci Rodríguez, más todo el pasaje venezolano. Ahí se produce una primera escena en la cual, 12 y 10, 12 y cuarto, aparece Ábalos. Cuando llega el ministro Ábalos, ya hay una especie de cordón policial rodeando el avión, y ese cordón policial está compuesto por entre 21 agentes y 30 agentes. Más o menos dos tercios de esos agentes correspondían a Policía Nacional, un tercio más o menos correspondía a Guardia Civil. La primera escena que se observa, y la narra él, porque está delante en el momento en el que suceden todos estos hechos, es que el propio Ábalos, acompañado de Colo García y de Zaguirre, deciden cruzar precisamente a esa zona, lo que llaman zona tierra, hacia zona aire, que es zona restringida, y pretenden cruzar, y de hecho, en un primer momento parece que lo consiguen, sin identificarse. Posteriormente, evidentemente, el control que había ya allí les pide acreditación. Hay una especie de semi…, bueno, pues, si lo tienen que presentar, no lo tienen que presentar, pero descubren que las puertas están en ese momento cerradas. Lo que llaman ellos el filtro está cerrado. Como está cerrado, no tiene ningún sentido que sigan intentando pasar. En ese momento, se vuelven Ábalos y su acompañante, y mantienen una conversación dentro de ese hall, repito, que es zona española, con los representantes de la policía. Había tres mandos potentes de la policía y el resto de agentes ya de menor graduación. Y, una vez identificados, una vez hablados, con los representantes, con los mandos de la policía, se decide que sí que pueden pasar. Y, en ese momento, se abre ese filtro y pasan a la zona aire, a la zona restringida. Ahí es donde el ministro accede y habla, directamente sube al avión y habla con Delsi Rotiret. Hay que recordar que durante todo este tiempo se nos han contado una serie de historias de que si subió simplemente para hablar con Félix Plasencia, el ministro de Turismo venezolano, pero que no habló con ella. Falso que subió exclusivamente para decirle que no podía bajar. Falso porque bajó. Que subió simplemente para explicarle cuál era el protocolo y que, posteriormente, se marchó. Falso también porque lo que se narra es que, pasada una hora, más o menos, y rondándola una y media de la mañana, vuelve el ministro Ábalos con su acompañante y con algunos otros acompañantes policiales y vuelven ya directamente con el pasaje venezolano encabezado por Delsi Rotiret. Y, en ese momento, cruzan el arco fronterizo español, donde es facilísimo saber qué es España, básicamente porque está la bandera, porque pone control policial, porque pone aduana, porque pone custom. Vamos, no ver que, a partir de ese punto, es España, implicaría estar ciego y tener un finismo absoluto. Y lo cruzan. Lo cruza una primera persona, un venezolano, al que se le para y se le dice no puedes pasar sin identificarte, lo pasa del Sierre Rodríguez, esta sí, por indicación, y que no se identifique y no se identifica, y lo pasan los famosos dos carros de maletas sin comprobar. Al resto del pasaje venezolano sí se le pide identificación. A partir de ahí empieza una segunda fase, desde la una y media, más o menos, hasta las dos y cuarto, en las cuales, en esos cuarenta y cinco minutos, hay un intento por parte de Ábalos y por parte de Coldo García Izaguirre, que es el que hasta hace nada ha sido escolta de Ábalos, y posteriormente ha sido introducido a partir de noviembre del año pasado, es decir, hace nada, como consejero de Renfe Mercancías. Detalle a tener en cuenta. A partir de ese momento, se entabla una conversación con la tripulación del vuelo Falcon 900, del aparato Falcon 900, que traía a Delsi Rodríguez y al pasaje venezolano, porque Ábalos pretende que se den media vuelta, es decir, que vuelvan a montarse en el avión y que se marchen lo antes posible. Esta conversación finaliza hacia las dos y cuarto, momento en el que el ministro Ábalos ya se marcha y deja allí presente a Coldo García Izaguirre, que es su escolta o lo era, porque realmente, en el momento en el que suceden todos estos hechos, hay que recordar que ha sido ya en enero, Ergo ya era consejero de Renfe Mercancías. Una gran pregunta que hace un consejero de Renfe Mercancías en esta dedicación. Bueno, no consiguen convencer a la tripulación del Falcon 900, porque les explican que por la normativa aérea tienen que mantenerse durante unas horas de descanso y no pueden empalmar directamente turnos de vuelo, 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 porque los sancionados serían ellos y se paraliza, por lo tanto, esa discusión. Y entonces es ya cuando toman la decisión de que se alojen definitivamente hasta las siete más o menos, seis y pico, siete de la mañana, en las salas zona VIP. Allá hay dos salas, puramente VIP y una tercera, que realmente también es VIP, pero que está pensada no para el pasaje, sino para la tripulación. Y, como narra el testigo, durante todo ese tiempo van deambulando y van transitando de una zona a otra. ¿Cuál es la nota característica de esas tres áreas? Bueno, pues de las dos salas, propiamente VIP, más la sala VIP para tripulación, tienen una connotación evidente y es que todas están al lado español del control fronterizo. Todas. Es literalmente imposible acceder a ellas, a menos que entres rompiendo las ventanas o haciendo un agujero en la pared. Es imposible porque no tienen acceso desde pistas. Ergo no es zona aire, no es zona restringida, no es zona... Aquí hay discusión sobre si eso se le puede llamar zona internacional, porque hay muchos expertos en derecho que están diciendo que incluso el aire es zona española. Pero, bueno, en este caso no hay ninguna discusión. Eso está al otro lado del control fronterizo. Ergo eso es zona España. Ergo entraron en España y, por lo tanto, se violaron las sanciones de la Unión Europea que impiden que la mano derecha de Nicolás Maduro, de un dictador que tiene en estos momentos una narcodictadura asesina, y ella está metida dentro de las sanciones de la Unión Europea por violar derechos humanos, no hay ninguna duda de que estuvo violando esas sanciones porque estuvo en territorio español. Pues, Carlos, yo creo que ha quedado perfectamente detallada la noticia, una explicación soberbia por tu parte. Te felicitamos por esta exclusiva, porque yo creo que los españoles tienen que saber la verdad y has puesto un foco más en saber la verdad de toda esta trama, de todo este contubernio del caso Ábalos de S. Rodríguez. Mañana te vemos en el mundo... Perdón, con España cuesta a las 22 horas. Como me lo pongas fácil te haces doblete, no te digas más. Carlos, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado... Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.